Parece que ahora si se va al ferretero de la esquina hay expuesto por ser agiliado a determinado partido un disparate que debería prohibirse por él la política no puede ser ni un club de beneficios ni una asociación para delinquir y estamos siendo el juego de las dos golas Nosotros tenemos que hacer nosotros lo que es el Frente Amplio todas y todos nosotros todas, cada una, cada uno de nosotros tiene la enorme responsabilidad de conversar, conversar, conversar con los compañeros de trabajo, con los vecinos no esperemos más de la televisión no esperemos más de otros en nosotros está la construcción de la política que defiende a la democracia de la política que defiende la honestidad la ética, los principios, pero de verdad en serio, no de la boca para afuera pensar lo que se dice y hacerlo hacerlo de verdad Yo siento que en este mundo tan complejo en este mundo donde una parafernalia de comunicación le indica determinados líderes qué frase decir en qué momento para quedar bien nosotros tenemos un rol importantísimo para ir deconstruyendo la política que yo hago y para no dejarnos entrampar en ningún espejismo para no sucumbir en el afán de agradar en vez de llevar adelante la urgencia de la verdad la urgencia de la verdad y vernos reflejados siempre en el otro y estoy segura que lo vamos a hacer el Partido Comunista es columna vertebral de la construcción de la izquierda y el FEDEN de Amplio es la herramienta de la esperanza porque todas